¿Qué? ¿Estás bien que os lo explique? Y os voy a explicar algo relacionado con la saga Budokai de Enkaichi, ¿vale? Esto nace en 2004, cuando se lanza el Dragon Ball Z Budokai 3. No sé si muchos de vosotros conocéis el Dragon Ball Z Budokai 3, ¿vale? Para ello, para ello, voy a hacer una cosa muy importante para explicaros esto, ¿vale? Una cosa muy importante, voy a coger mis juegos originales de Enkaichi 1, 2 y 3 y así os podré explicar mejor el vídeo, ¿vale? Bien, esto lo vais a entender súper rápido, ¿vale? Mientras ustedes hacen el asalto al gran mono, ¿vale? Los vais a entender. En 2004 se lanza, junto al San Andreas, el Dragon Ball Z Budokai 3. Uno de los mejores juegos de Dragon Ball para mí, porque lo descubrí cuando yo era chiquitito, ¿vale? En 2005 se lanza el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, ¿vale? El Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi se lanza en Japón bajo el nombre de Dragon Ball Z Sparking, ¿vale? Pero en realidad es el Dragon Ball Z que llega a Europa Budokai Tenkaichi, que es este que tenéis aquí, ¿vale? Este es el que realmente se lanza en Europa y América, mientras que en Japón se lanza el Dragon Ball Z Sparking, ¿vale? Que es el primer videojuego de la saga Budokai Tenkaichi. Este videojuego está distribuido por Bandai, pero está desarrollado por, bueno, Atari y demás, Pero está desarrollado aquí en las tapas creo que no lo ponía, ¿vale? Así que pones off-tech, pero para nada. You are Spike, ¿vale? Está desarrollado por Spike, ¿vale? Esto pasa en 2005, ¿vale? En 2005 se lanza este fantástico videojuego, ¿vale? El concepto de cámara y demás hizo explotar los cerebros, porque los juegos de Dragon Ball hasta ahora, los que estamos acostumbrados, eran juegos de Dragon Ball en 2D, es decir, combates rollo Fighter Z. De hecho, los Budokai eran así, ¿vale? Que fue el primer juego en 3D de Dragon Ball, el Budokai fue el primer juego de Dragon Ball, ¿vale? Luego llegó 2006, ¿vale? Y en 2006 lanzaron otro videojuego de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, en este caso el Tenkaichi 2, que superó, superó, iban a juego por año, superó el Tenkaichi 1, ¿vale? Superó el Tenkaichi 1. Realmente este juego se llamaba Dragon Ball Z en Japón, Sparking Neo, ¿vale? Este videojuego ya salió para la Wii y para PS2, ¿vale? Para Wii y para PS2, ¿vale? En Europa y América, ¿vale? Aquí ya cambiaron el logo, Bandai Banco Games, se lanzó este mismo videojuego, ¿vale? Pero bajo el nombre de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Tenía un plantel realmente increíble. Toy Animations of Deck está detrás, ¿vale? De este fantástico videojuego como es el Budokai Tenkaichi 2. Aquí hay 75 personajes ya en el Tenkaichi 2. Esto pasó en 2006, ¿vale? Aquí ya hay 50. 50 en el Tenkaichi 1, 75 en el Tenkaichi 2. Voy a darle a continuar, ¿vale? 75 en el Tenkaichi 2, ¿vale? Esto, ¿vale? Esto se lanza en 2006. Y en 2007, ¿vale? ¿Os dais cuenta de que el juego en Japón y en Europa cambia de nombre? ¡Upa! Que se me cae. Japón, América y Europa cambia de nombre, ¿vale? Y luego en 2007 llega la joya de la corona, ¿vale? El Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Que todos vosotros lo conocéis, ¿vale? Desarrollado por Spike, detrás Creedware. Este videojuego nació para PlayStation 2, para Wii, ¿vale? Para Wii, que de hecho se veía muy bien y tenías controles adaptativos. Uno de los mejores juegos de Dragon Ball de la historia, ¿vale? Este videojuego, el Budokai Tenkaichi 3, este videojuego, ¿vale? Está, estoy viendo los discos porque los discos son brutales. Este videojuego en Japón se lanza en 2007 y se lanza bajo el nombre de Dragon Ball Z, ¿vale? Sparking Meteor. Sparking Meteor, ¿vale? Así se lanza en Japón, en Estados Unidos y en Europa se lanza bajo el nombre de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. De hecho, cambia un poco lo que viene siendo la carátula. Si os veis, Goku está un poco más desplazado, no está el Android de 18 por aquí. ¿Entendéis, no? Esto pasa en 2007. Ahora, en 2024, se va a lanzar la continuación de ese videojuego, que sería el Tenkaichi 4, bajo el nombre de Dragon Ball. Quitan la Z porque no están centrados en la Z, sino en la marca Dragon Ball. Esto es importante que lo quepáis, están centrados en la marca Dragon Ball. Y lanzan el Dragon Ball Z Sparking Zero, que es en América y Europa lo que vendría a ser el Dragon Ball Z, ¿vale? Dragon Ball Z, Tenkaichi 4. Pero, en esta ocasión, nuestro querido productor Jun dice que, de momento, el nombre que se va a quedar tanto en Europa, como América, como en Japón, va a ser Sparking Zero. Entonces, a mí, personalmente, creo que es un buen momento para que Jun piense, ¿vale? Porque pasó con el Kingdom Hearts, que en el Kingdom Hearts hicieron la remasterización del videojuego, pero realmente... Hicieron la remasterización, pero realmente perdieron los datos y pudieron remasterizarlo. Creo que es el momento para que ahora, después de un tiempo de haber lanzado el Dragon Ball Sparking Meteor en el mercado, ¿vale? Creo que es el momento para que lancen una remasterización de estos tres juegos para PS5 y Xbox. Llamándolos Dragon Ball Z Sparking, Dragon Ball Z Sparking Neo y Dragon Ball Z Sparking Meteor. Así tener los cuatro videojuegos de Dragon Ball en nuestra consola, porque estos ya no se pueden jugar a no ser que tengas una Wii o un emulador, ¿no? Con lo cual, creo que eso sería una estrategia de venta espectacular, porque el video ya tiene 1,5 millones de visualizaciones, que para un juego de Dragon Ball es bastante interesante. Y vender el Tenkaichi 4 con la remasterización de los tres Tenkaichi por separado sería espectacular. Tendrían muchísimas, muchísimas ventas. De hecho, el Tenkaichi 4, el Sparking Zero, va a superar en ventas al Kakarot, al Fighter y al Xenoverse. A todos juntos, los van a superar seguro. La gente se baja a emuladores para jugar al Tenkaichi 3. O sea, es decir, este videojuego va a ser el videojuego de Dragon Ball. El videojuego de Dragon Ball. El mejor videojuego de Dragon Ball que haya hasta la fecha. De eso que no nos quepa ninguna duda. Por eso creo que es el momento de, ostras, si continuáis la saga, remasterizar la antigua, ¿no? Ya remasterizar los Budokai, remasterizar los Tenkaichi. ¿Por qué no remasterizar los Tenkaichi y los traer bajo el nombre de Sparking, Sparking Neo y Sparking Meteor? Yo creo que es lo que haría como productor teniendo acceso o a programar otra vez esos juegos. Sería realmente increíble, ¿vale? Poder vivir la experiencia del Tenkaichi 4 con los anteriores Tenkaichi mediante una remasterización o simplemente ponerlos en el PlayStation Plus y en la Xbox. Pero eso ya es algo personal y algo que el desarrollador, pues, debería de... El productor Jun debería de valorar y pensar. Esa es la historia de los Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Todo nace después del Dragon Ball Budokai 3, ¿vale? Con lo cual, es lo que os comento. Es espectacular. O sea, lo que estamos viviendo en videojuegos de Dragon Ball es increíble. Y ojalá dure mucho porque estamos en una racha muy buena. Xenoverse, Xenoverse 2, Fighter Z, Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Super Heroes y ahora Dragon Ball Tenkaichi 4. O sea, más no se puede pedir. Que saquen el Budokai 4 ya, ¿vale? El Budokai 4, ¿vale? Pero bueno, vosotros en los comentarios decidme qué os parece esto porque es realmente increíble. Canal secundario de descripción. Seguidme que está en la descripción el canal secundario. Y nos veremos con más vídeos así de Dragon Ball que os gustan bastante, yo lo sé. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!